Sin duda alguna, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular. Con actualmente más de 1.500 millones de usuarios, la plataforma creada hace 10 años, por allá del año 2009, es mundialmente conocida. Es tan conocida que en Estados Unidos ya se utiliza el verbo to WhatsApp en una conversación normal, lo mismo que en América Latina con el WhatsAppear. La gente podrá estar de acuerdo con esto o no, pero la realidad es que WhatsApp llegó para quedarse un buen rato. Evidentemente entre millones de usuarios y millones de mensajes enviados cada minuto, deben existir situaciones que parecerían no corresponden a la realidad. Situaciones comúnmente llamadas paranormales. El día de hoy te cuento 9 de ellas, así que ponte cómodo y disfruta porque Aigo You Destroy presenta 9 anécdotas paranormales ocurridas en WhatsApp. Pero antes de comenzar, recuerda que se suben videos a este canal casi todos los días, así que para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perderás de los futuros videos. Hazlo, no te arrepentirás. También recuerda que cuando lleguemos a 30.000 seguidores en mi cuenta de Instagram arroba Aigo You Destroy, vamos a regalar un iPhone, así que sígueme para participar. Mucha suerte, ahora sí, comencemos. Número 9 Esta historia la envía una seguidora que afirma vivió una situación muy extraña referente a WhatsApp. Ella cuenta que hace algún tiempo comenzó a recibir mensajes de una persona que afirmaba ser nada más y nada menos que un extraterrestre. Así es, le llegaban mensajes de un número desconocido de este supuesto ser alienígena. Este ser comenzaba a hablar con la chica y le contaba del planeta donde vivía, de la galaxia donde vivía. Esta chica no se dedica a estudiar ciencias, pero se le hizo muy interesante el modo de conversación, así que simplemente le siguió la plática. Este supuesto ser extraterrestre le hablaba de sus pasatiempos en ese planeta, también le contaba de los cometas que pasaban por su sistema solar, le hablaba del tipo de sol al cual orbitaba su planeta, etc. Uno de los puntos más interesantes de este ser es que supuestamente su especie sabría cuándo se daría el momento de su fallecimiento. Sí, así como en la serie de ALF. Y resulta ser que a este supuesto extraterrestre le quedaban únicamente unos meses de vida. Eventualmente, el día de su fin llegó, este se despidió de la chica y jamás le volvió a mandar mensaje. La chica por curiosidad trató de marcar al número, pero nunca dio respuesta en llamada de Whatsapp, y cuando lo hizo de manera telefónica, decía que el número no existía. Número 8 Un chico se había quedado en la casa de un amigo para cuidarla, ya que su amigo había salido de vacaciones. Todo estaba normal, todo era común y corriente hasta que de pronto se fue la luz. Entonces el chico se quedó únicamente iluminado por la luz de su Whatsapp. De pronto, de alguna manera aparentemente inexplicable, el chico comenzó a ver como en absolutamente todos sus chats de Whatsapp se comenzaba a poner una imagen de perfil negra. Como si todos sus contactos, amigos, familiares, conocidos de otros países, contactos que no se conocían entre sí, se hubieran puesto de acuerdo para poner una imagen negra en el perfil. Entonces este chico comenzó a mandarle mensajes a estas personas preguntándoles que si era un nuevo meme o si era una broma, pero ya no salían los mensajes. El chico comenzó a sentirse incómodo, comenzó a sentir temor y también comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa. Entonces su teléfono se apagó, se quedó en total oscuridad. El chico gritó, pero luego de unos segundos que a él le parecieron horas, la luz volvió y su teléfono se encendió. Cuando agarró datos una vez más, pudo ver en Whatsapp que todos sus contactos tenían sus fotos de perfil normal. El chico mandó mensajes y les preguntó que por qué habían cambiado la imagen a un fondo negro y todos le dijeron que nunca hicieron eso. Hasta el día de hoy el chico no tiene idea de qué fue lo que pasó esa noche. Número 7 Un chico comenzó a recibir mensajes de una chica que decía ser su compañera de la secundaria. La agregó y vio su foto y efectivamente era una chica que hace mucho tiempo conoció. Comenzaron a hablar todos los días y eventualmente se enamoraron. Después de un tiempo quedaron de verse. Así que el chico y la chica eligieron una plaza en común. El chico fue, con unas rosas, pero la chica jamás llegó. El chico le mandaba mensajes, pero ya no le llegaban. Le marcó por teléfono, pero ya no dio línea. Así que bastante desanimado regresó a su casa. La chica jamás se volvió a poner en contacto con él, así que el chico tuvo que superarla. Tiempo después se enteró que esta chica de la secundaria había fallecido y se sintió bastante culpable. Pero rápidamente pasó de sentirse culpable a sentirse horrorizado cuando le dijeron que ella había perdido la vida en enero y esta chica le había comenzado a mandar mensajes en marzo, dos meses después de su fallecimiento. Número 6 Un joven vivía solo en su departamento. Una mañana cuando despertó se dio cuenta de que había mandado mensajes de WhatsApp a diferentes contactos, pero estos mensajes se habían mandado en la madrugada, cuando él dormía. De inmediato comenzó a pensar que su teléfono estaba intervenido y bajó bastantes antivirus, pero todos le decían que todo estaba en orden. Seguían pasando las noches y los mensajes seguían apareciendo, incluso el chico apagaba el celular y cuando despertaba estaba encendido y estaban una vez más esos mensajes. En su desesperación una noche decidió grabar al teléfono para ver qué era lo que pasaba. Al día siguiente cuando vio la grabación se quedó pasmado. Resulta ser que él mismo aparentemente despertó, pero con los ojos en blanco. Miró a la cámara que estaba grabando y sonrió, para posteriormente tomar el teléfono y comenzar a mandar mensajes. Desde ese momento supo que él, en un estado de sonambulismo, escribía los mensajes, pero esa cara, su propio rostro distorsionado con los ojos en blanco, le sigue causando pavor en las noches. Número 5 Un chico tenía insomnio, así que miró sus contactos de WhatsApp y vio en línea a una chica bastante estudiosa que siempre se dormía temprano. Le mandó un mensaje preguntándole que qué era lo que hacía a esas horas despierta y la chica respondió con un texto aparentemente en ruso y una imagen perturbadora. El chico pensó que se trataba de una broma y le dijo vamos, ¿por qué estás bromeando conmigo? La chica volvió a mandarle ese mensaje raro y un audio bastante creepy. Eventualmente este chico se quedó dormido y al día siguiente le preguntó a esta chica estudiosa que por qué le había mandado esos mensajes extraños de WhatsApp. La chica le dijo que no sabía de qué estaba hablando y que desgraciadamente no iba a poder checar esos mensajes porque todos los mensajes de todos sus contactos de su teléfono, misteriosamente, se habían borrado. Número 4 Un chico se encontraba en un bar cuando de pronto recibe un mensaje de texto de su exnovia. Esta le dice que está afuera de ese mismo bar. El chico no le contesta pero sale a ver si le encuentra. Mira hacia todos lados pero no, no hay nadie. Entonces recibe otro mensaje de WhatsApp donde su exnovia le dice cómo está vestido. Este chico se friquea y decide entrar de nuevo al bar y hacer como que nada pasó. Después su exnovia deja de mandarle mensajes y pasa el tiempo. Eventualmente le dicen al chico que su exnovia había perdido la vida varios meses atrás. Número 3 Un chico comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de una supuesta persona que decía que vivía en el año 1700. Que debido a una bifurcación del espacio-tiempo se había hecho con un teléfono móvil y que por eso podía mandarle mensajes. Comenzaron a platicar y este chico de 1700 aparentemente siempre acertaba con los eventos que estaban pasando. Aunque bueno, cualquier persona con Wikipedia podría saberlo. Pasó el tiempo, estos chicos seguían charlando hasta que de pronto el chico de 1700 le dice al otro muchacho que se tenía que ir de la ciudad. Y que en esa ciudad era el único lugar donde estaba esa bifurcación. Por ende, ya nunca más podrían hablar. Se despidió y efectivamente jamás se volvió a conectar ni a mandarle mensajes. Ya no contestaba las llamadas por WhatsApp y cuando llamabas por teléfono decía que no había línea. Pero curiosamente mencionaba a una operadora telefónica. Lo más curioso es que cuando tú te comunicabas a esa operadora telefónica te decían que ese número no existía. Número 2 Una seguidora del canal recibe una solicitud de amistad de un chico por Facebook. Comienzan a hablar por WhatsApp y eventualmente se enamoran. Así que quedan de verse en un café. La chica llega pero el chico jamás lo hace. Le marca y no responde. No le llegan los mensajes de WhatsApp. Y ella muy molesta y decepcionada vuelve a casa. Entonces le cuenta a su mejor amiga de toda esta situación y le manda una foto del chico. A la chica se le hace conocido. Así que le pregunta a otros amigos. Eventualmente alguien lo reconoce. Y aquí es donde viene lo extraño. Como te lo puedes estar imaginando, efectivamente, ese chico había perdido la vida hace 2 años. Y lo más curioso es que sí, también, efectivamente, ese era su número de WhatsApp. Número 1 Esta historia es bastante fuerte. Es por eso que está en la primera posición. Un chico se encontraba en una reunión con otros amigos. Como ya era algo tarde decidió irse a su casa. Los demás amigos siguieron en esta reunión hasta altas horas de la madrugada y después regresaron. Una llamada los despertó. Algo crudos respondieron. Era la madre de este chico que les informaba que en situaciones misteriosas había perdido la vida en su habitación. Esa misma tarde noche fue el funeral de cuerpo presente. Todos los chicos estaban ahí, así como otros tantos amigos. Un chico sacó su teléfono para recordar los momentos con su amigo. Entró a su WhatsApp y fue ahí que se dio cuenta de que estaba en línea. Le dijo otro amigo. Checaron y sí, efectivamente, el contacto de su amigo difunto estaba en línea en WhatsApp. Más amigos lo pudieron comprobar. Y hasta el día de hoy no tienen la más remota idea de qué fue lo que ocurrió. Dime aquí abajito en la sección de comentarios si alguna vez te ha pasado alguna situación así en WhatsApp. También, si tienes una historia paranormal me la puedes mandar a mi correo contacto. Y si es lo suficientemente buena, créeme que saldrá posteriormente. Si el video te gustó por favor dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales que están apareciendo por aquí. Y encuentras en la descripción. Recuerda el sorteo de Instagram y por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo YoDestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.